Otra vez le roban el balón, sale jugando gran, la roba de Rosselli, ahí está el empate, la pelota ya para Dinero Otra vez para Brandan, está Gervéz, está, está, ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Ray! ¡Lo hizo! ¡El heladero! ¡Gervéz! No me queda vos para gritar, lo vamos a gritar igual Temperley que busca los tres puntos ¡Vamos Luis Animal López, ¡Gol! 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 Tranquilo en el primer tiempo, pero así son los partidos ¡Bien Animal querido!